Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues estamos de enhorabuena, parece que el Real Madrid va a recuperar a Rüdiger para el próximo partido de Liga contra el Sevilla y además Bellingham está a punto de reaparecer, parece que será la próxima jornada contra el Valencia. Vamos a comentar la noticia. Hola, parece que estamos de enhorabuena en el Real Madrid, por fin llegan buenas noticias, llegan los refuerzos. Rüdiger allí ya entrenó con normalidad, parece que tiene opciones de reaparecer el próximo domingo contra el Sevilla, sería una noticia excepcional y quitaría de un dolor de cabeza a Ancelotti para confeccionar la defensa. Y con el regreso cada vez más cercano del mediapunte inglés, Juve Bellingham, quien ha iniciado la cuenta atrás para su vuelta a los terrenos de juego. Y sobre todo, la impresionante noticia sobre la recuperación del portero Courtois. El Real Madrid parece que podrá contar con el tramo más importante de la temporada con la ayuda de algunos de los lesionados de larga duración. Pero vamos a ver cómo van evolucionando, porque lo importante es que estén al 100%. Bellingham, quien sufrió una lesión durante el encuentro contra el Girona, ha estado trabajando de manera dura para dejar atrás la molestia de su tubillo izquierdo. Según los planes del cuerpo técnico, se espera que nuestro gran futbolista haga su reaparección en el enfrentamiento contra el Valencia, cuatro días antes del importante compromiso europeo frente al éxito. Si bien el último veredicto sobre su participación recae en el propio jugador, todo indica que estará en condiciones para sumarse al equipo en Mestalla. Y las buenas noticias no terminan ahí. Courtois está demostrando una recuperación impresionante, participando incluso en parte de los entrenamientos, lo hemos podido ver esta semana. Si todo sigue su curso sin contratiempos, se espera que el portero belga se reintegre por completo a los entrenamientos tras el parón de selecciones en marzo. Conmira estará disponible para el equipo en la última semana del mismo mes. Vamos a ver, porque lo importante, ya digo, no son las prisas, sino es que se recuperen muy bien. Por otro lado, el desmilitao, quien también se encuentra en proceso de recuperación, apunta a regresar a los entrenamientos en pleno rendimiento la segunda semana de abril. Aunque cada jugador sigue su propio ritmo de recuperación, se espera que tanto Militao como Courtois puedan aportar ya su talento y experiencia al equipo en el tramo final de la temporada. Con estas noticias alentadoras, el Real Madrid se prepara para afrontar los próximos desafíos con mayor confianza y determinación. Porque aunque Militao y Courtois no sean titulares indiscutibles en su vuelta en este final de temporada, su ayuda en las rotaciones y dentro del vestuario se antoja importante para lograr todos los objetivos que tiene marcados el Real Madrid. Que son la Liga y la Champions. Bueno, gracias por aguantarme un vídeo más. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid. Y si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.